Construí mil muros a mi alrededor, porque no quería volver a sentir esto que por ti siento, que no es más que puro amor. Pero le prometí a mi corazón volverte a ver, y las promesas siempre se han de cumplir. Derribé el muro, desnudé mi alma, y me desnudé ante ti. Porque sí, mi corazón quiere verte, y no tengo el coraje de podérselo impedir. Porque hace tiempo le impedí verte, y eso solamente me hizo sufrir. Porque el amor no es más que un verso escrito por y para ti.